Los 6 mejores ejercicios que te ayudan a mejorar la circulación sanguínea en las piernas. Tener problemas circulatorios es más común de lo que piensas, por la edad avanzada o por un trabajo sedentario, por pasar muchas horas de pie o por el estilo de alimentación. Todas estas causas hacen que los problemas circulatorios y las enfermedades cardiovasculares encabecen las estadísticas de las principales causas de muerte en México y en el mundo. Según la INEGI, el 25% de las muertes en México son por problemas circulatorios. En este video te mostraremos los 6 ejercicios que te ayudarán a mejorar la circulación de tus piernas. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cuerpo humano es un sistema intrincado de conexiones internas, órganos, venas, arterias. Todo se entrelaza para que a través de la sangre el organismo pueda recibir todos los nutrientes que requiere, así como el oxígeno y la energía. Si el sistema circulatorio que viene siendo la super autopista de traslado de todo esto falla, automáticamente todo el organismo comienza a verse afectado. Las piernas suelen ser las primeras en sufrir los síntomas de los problemas circulatorios, pues son las extremidades que se encuentran más distantes del corazón, y por ende, son las que tardan más en recibir la oxigenación que requieren. Los síntomas más comunes de los problemas circulatorios en piernas son dolor, adormecimiento y hormigueo, calambres, arañitas, venas varices. Incluso, los hematomas pueden aparecer sin recibir un golpe fuerte. Estos problemas derivan en otros más difíciles de tratar y peligrosos como las venas varicosas, las trombosis y los ataques directos al corazón. Pero tranquilo, si bien lo ideal es que consultes a un médico para que evalúe tu condición de salud, hay otras medidas mientras acudes a tu consulta médica, que puedes tomar para ir mejorando la condición circulatoria de tus piernas, y la más valiosa son los ejercicios. Ejercicio número 1. Caminar. Lo sentimos, si esperabas algo más novedoso. Pero caminar sigue siendo el principal ejercicio para activar la circulación sanguínea. Aumenta la actividad cardíaca y mejora la oxigenación de todo el organismo. Esto ocurre porque es un ejercicio de bajo impacto, que requiere de un poco de energía, por lo cual tu cuerpo busca la forma de propiciarla, acelerando las pulsaciones. Pero a su vez, permitiendo que la persona se desplace con tranquilidad y sin sentirse sofocada. La caminata es una de las principales actividades diarias en la mayoría de las personas, y no tiene requerimientos especiales para su realización. Basta ponerte tus tenis más cómodos y salir a caminar. Lo ideal es que puedas realizar entre 20 a 30 minutos de caminata diaria. Esto permite a tu cuerpo mejorar el flujo de sangre arterial y el retorno de sangre a través de las venas. Lo que se traduce en una fuerza que empuja y suelta los posibles tapones de grasa que se hayan formando, así como los coágulos de sangre que dificultaban el correcto retorno de la sangre al corazón. De hecho, múltiples estudios han identificado que una pobre actividad física es un factor de riesgo para sufrir de problemas de circulación venosa y várices. Caminar es un deporte que requiere continuidad y un ritmo fijo, que permita realmente activar el metabolismo y el trabajo del sistema cardiovascular. No se trata de tomar unos minutos para caminar hasta el mercado, aunque puede ayudar. Se trata de tomar en serio 20 o 30 minutos de tu tiempo para dedicarte única y exclusivamente a caminar con un ritmo constante y tomando conciencia de tu respiración, de modo que puedas autorregularte en el trayecto. Como el caminar acelera el metabolismo, tiene la ventaja de que te ayuda a quemar más calorías, reduce los niveles de colesterol, quema la grasa y hace reducir tu peso corporal. Si al iniciar tu caminata diaria observas que tienes molestias o dolor, disminuye tu ritmo y procura cada día hacer un par de metros más. Así tu cuerpo se irá adaptando a la actividad física. Ejercicio número 2. Trampolín. El trampolín no es solo para jugar, también es para ejercitarse. Y la mejor forma de saltar y saltar sin que el impacto de la caída lesione tus articulaciones o tu columna. Los beneficios a tu organismo que genera el saltar en trampolín son cuantiosos, pues no solo se trata de saltar, sino que también te permite realizar diferentes movimientos al saltar, por lo que se activan y ejercitan varias zonas corporales al mismo tiempo. Los saltos en trampolín son aliados de la salud cardiovascular y de la circulación en general, pues aumentan el flujo sanguíneo, haciendo que la sangre se mueva más a prisa y en mayor cantidad por tu torrente sanguíneo, lo que mejora también la oxigenación. Esto hace que tus piernas reciban más oxígeno y sangre, disminuyendo los dolores y que a su vez no sufran el maltrato de saltar directamente sobre el suelo. Normaliza la presión arterial, ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, debido a la actividad del metabolismo y a la necesidad del organismo de quemar, y quemar grasa para obtener la energía requerida para los saltos. Gracias a la actividad física constante, permite que tu cuerpo libere endorfinas y dopamina, las hormonas del placer y la felicidad, por lo cual puede mejorar tu estado de ánimo y hasta mantener alejados los síntomas de la depresión. Aunque no lo parezca, es un ejercicio muy completo. ¿Has visto cómo los niños aman saltar en la cama y en los demás juegos inflables y elásticos? Saltan y saltan sin parar, y luego quedan felices, con sus pequeños cuerpos cansados totalmente, no solo en las piernas. Y es que para saltar se requiere equilibrio, coordinación, controlar los movimientos de brazos y piernas, de modo que te permitan mantener el ritmo del salto y amortiguar el impacto sin caerte. Por eso, se trabajan en conjunto casi todos los músculos del cuerpo, aportándote otra gran ventaja, la tonificación muscular. Un estudio realizado en la Universidad de Medicina de Nueva Jersey, comprobó que fortalecer los músculos de las pantorrillas no solo mejora el tono muscular, sino que traduce en una mejoría a mediano plazo para mejorar la circulación venosa, disminuye los síntomas y mejora la calidad de vida. Pero esto no es todo. Saltar en la cama elástica también aumenta la actividad de la médula ósea, por lo cual se activa la producción de las células rojas de la sangre. ¿Qué más puedes pedirle a un ejercicio que a pesar de ser de alto impacto, no te lastima ni un poco? Ah, ya lo sabemos y tenemos un plus para ti. Saltar es súper divertido. Y créenos que serás la envidia de tus hijos o sobrinos. Ejercicio número 3. Sentadillas. Seguro que estas ya no te gustan después de ver la diversión del ejercicio anterior. Pero vamos, que no a todos se nos facilita saltar. Y no todos aman las alturas. Pero las sentadillas por su parte tienen ventajas también muy buenas para la salud circulatoria de tus piernas. Primero, es un ejercicio que exige la movilización y la fuerza de los músculos de tus piernas, como los muslos, glúteos e isquiotibiales. Por lo cual hacen que tonifiques las piernas aumentando la masa muscular y quemando grasa. Al ser un ejercicio de resistencia, pues hace que tengas que soportar el peso de tu cuerpo en repetidas ocasiones. Te permite activar el proceso circulatorio, aumentando la frecuencia respiratoria y cardíaca y mejorando la oxigenación. Es un ejercicio que debes realizar con un poco de técnica, evitando que tus rodillas sobresalgan de tus pies y manteniendo tu espalda recta, sin encorvar y un poco inclinada al frente. Pero luego de allí, no es un ejercicio que amerite más que un pequeño espacio y unos cuantos minutos. Con las sentadillas se logra mejorar la resistencia muscular, que se ha demostrado mejor a la circulación en pocas semanas con rutinas sencillas de ejercicios, incluso en personas con trastornos vasculares severos. El ejercicio consiste en flexionar las rodillas y bajar el cuerpo, manteniendo la verticalidad, para luego regresar a una posición erguida. Por lo general, mientras realizan sentadillas, las personas sostienen algún peso con sus brazos o el cuello. Realiza este ejercicio en cuatro sesiones de 30 sentadillas cada una. Ejercicio número 4. Elevación de talones para fortalecer la pantorrilla. Este es un ejercicio sencillo pero sorprendentemente beneficioso para tu salud, pues te permite mejorar la fortaleza y resistencia de esta parte de tus piernas a menudo olvidada. La circulación en las piernas tiene sus particularidades. El flujo de sangre arterial que sale del corazón y se transmite a todo el cuerpo, en el caso de las piernas, avanza sin complicaciones, mientras que el retorno venoso va en contra de la gravedad. Este flujo hacia arriba está formado por un complejo sistema venoso, tanto superficial como profunda, y por una serie de válvulas que facilitan el flujo de sangre venosa. El sistema venoso profundo a nivel gemelar depende mucho de la masa y el tono muscular, por lo que es un área del cuerpo que debemos ejercitar para evitar trastornos de circulación. Los gemelos o pantorrilla se encuentran en la parte posterior de la pantorrilla, y como su nombre lo sugiere, son dos músculos muy parecidos, que dan todo el soporte físico a la parte baja de tus piernas. Con gemelos fuertes, tus rodillas resisten más los impactos y mejoran tu estabilidad, pero tus tobillos y pies también se benefician, pues encuentran en ellos el apoyo para amortiguar ciertos movimientos. En especial, cuando tienes que caminar muy rápido y detenerte con la misma velocidad. Al realizar este ejercicio, tus gemelos funcionan como una bomba, pues hacen el trabajo de bombear la sangre por tus venas y arterias, ya que se encuentran en una zona muy transitada por ellas, lo que permite mejorar todo el proceso circulatorio de tu organismo. Contar con unos gemelos ejercitados hace que ganes masa muscular en esa zona de las piernas, lo que mejora la circulación, disminuye la inflamación, y hace que tus venas se liberen de los coágulos de sangre estancados, así como de la placa que la grasa forma en las arterias, haciendo que todo mejore y que incluso no tengas que sufrir con las molestas arañas y várices. Otra ventaja de tener gemelos fortalecidos es que puedes resistir más horas de pie sin tener tanta presión y dolor. Incluso te ayuda a contrarrestar el cansancio. ¿Cómo hacer la elevación de talones para fortalecer la pantorrilla? Para ejercitar estos músculos basta que te pongas de puntilla, sosteniéndote de una silla firme, y subas y bajes varias veces, de modo que tus pies queden en planta y luego vuelvan a inclinarse. Otra modalidad es colocarse en la punta de un escalón y fijar solamente la mitad del pie sobre el mismo, de modo que la mitad del pie y el talón queden fuera del escalón. Luego subir y bajar para fortalecer los gemelos. Mantener la posición durante unos 3 o 4 segundos, y luego vuelve a bajar los talones hasta que estén por debajo de la plataforma. Estos ejercicios los puedes hacer en 4 sesiones de 30 a 40 repeticiones cada uno. Ejercicio número 5. Abdominales bicicleta. Este ejercicio consiste en realizar el mismo movimiento de pedaleo de una bicicleta, pero sin tener que subir a una ni trasladarte por la ciudad. Aunque sí tiene sus mismos beneficios, ya que activa el proceso circulatorio de tu sangre, ofreciendo una vía de retorno rápida a tu corazón. Primero, la posición que implica tener las piernas elevadas, y segundo, por el movimiento que funciona como un motor hidráulico, permitiendo bombear con mayor frecuencia la sangre por todo tu cuerpo. Este ejercicio aumenta el ritmo de tus pulsaciones, por lo cual también mejora tu consumo de energía y te ayuda a perder peso, algo vital para mantener unas piernas saludables. Al mejorar la circulación, libera también venas y arterias de la presión de tener la sangre siempre aprisionada, por lo que reduce la hipertensión y ayuda a disminuir las enfermedades coronarias. ¿Cómo se hacen los abdominales bicicleta? Además, es una actividad relajante, fácil de hacer en casa, pues solo ocupa que te tumbes sobre el piso, eleves tus piernas, flexiones tus rodillas y comiences a pedalear. Una vez que tus piernas comienzan a activar su oxigenación y a movilizar la sangre, notarás también que se cansarán menos y estarán menos inflamadas. Realiza este ejercicio en sesiones de 30 a 40 repeticiones cada una. Ejercicio número 6. Flexión de tobillo. Es un ejercicio súper sencillo de realizar, pero muy bueno para mejorar la circulación y aliviar la presión de las piernas y el dolor de pies y articulaciones. Es un ejercicio ideal para quienes deben pasar muchas horas sentados por su trabajo, puesto que no requieren de que estés de pie, y es muy probable que nadie se percate que lo estás realizando. La otra ventaja es que permite que tus venas y articulaciones reciban más oxigenación, aliviando la presión y la inflamación. Para hacerlo, solo requieres sentarte en una silla un poco al borde, de forma que quede sentado sobre tus glúteos y tus muslos queden en el aire, formando un ángulo con tus rodillas en flexión y tus pies bien apoyados sobre el suelo. Lo siguiente es fácil. Levanta la punta de tus pies unos segundos, Luego, bájalas y levanta los talones. Te darás cuenta en pocos segundos que no solo trabajan tus tobillos, sino que también pantorrillas y muslos te ayudan con la tarea. Repite los movimientos en 4 sesiones de 20 movimientos cada uno. Tener una buena circulación en tus piernas es vital para favorecer la buena circulación del resto de tu cuerpo, pues al estar las piernas tan retiradas del corazón, el retorno del flujo sanguíneo puede hacerse muy lento e incluso estancarse, haciendo que tus arterias colapsen y no puedan continuar su trabajo. Esto no solo genera las feas arañas y várices, sino que repercute en tu oxigenación, en tu salud cardíaca y hasta en el funcionamiento de tus otros órganos. Pero si realizas estos ejercicios de forma intercalada en el transcurso del día o de la semana, verás como tu circulación va mejorando y tus piernas no solo se verán más tonificadas, sino que sufrirás de menos dolor e inflamación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los 6 mejores ejercicios que te ayudan a mejorar la circulación sanguínea en las piernas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.